Al inicio de la legislatura nos comprometimos a reformar el mercado de Gisbert, así lo incluimos en el acuerdo programático firmado por la alcaldesa, la vicealcaldesa y yo. Y hoy damos el primer paso para que este compromiso se convierta en una realidad. Presentamos esta mañana la primera fase del proyecto de reforma del mercado Gisbert, que ya se encuentra en licitación. Precisamente hoy he hablado con contratación y están a punto de meterlo para licitar. Tras la aprobación hace unos días de la Junta de Gobierno, un proyecto que cuenta con un presupuesto base de 411.400 euros y que tiene un plazo de ejecución de tres meses, una vez iniciadas las obras que confiamos que arranquen antes de que acabe el año. Los trabajos de esta primera fase se centran, por un lado, en la fasada principal, su única fachada, que cuenta con humedades y su disposición la hace ser muy opaca. Verán que está todo, esto es como una pirámide, lo que no invita a la traseunte a acceder a su interior. Por este motivo, el proyecto, según se puede observar en las imágenes que tenemos aquí, ahora de todas formas el técnico explicará todo esto, prevé abrir esta fachada mediante más ventanas y ofrecer el interior del mercado a la calle. Incluso, para enfatizar aún más este concepto, el tipo de piedra con la que está pavientada la calle se prolongará en la parte de la fachada que se interviene para crear esta unidad de espacio y hacer más atractiva la entrada en las instalaciones por parte de los ciudadanos y visitantes. La idea es atraer a la gente y creo que con este diseño vamos a conseguirlo. Además, por otro lado, esta primera fase incluye varias actuaciones en el interior, como el desmontaje integral del interior, incluidas las instalaciones, la demolición de techos, tabiquería y escaleras, así como reparaciones en el forjado interior y el tratamiento de humedades en los muros. También se van a demoler rampas alicatados y el suelo y se colocarán nuevas escaleras y rampas, como ven en el nuevo mercado de Gisberg, comienza hoy a ser una realidad. Obviamente, el proyecto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las limitaciones existentes a este respecto al existir un BID en las proximidades. De ahí que la idea inicial de abrir grandes vanos en las fachadas no se ha podido llevar a cabo tras los informes de la Dirección General de Bienes Culturales, lo que ha supuesto modificar la propuesta para guardar el equilibrio que requiere el inmueble, utilizando grandes ventrales que no rompen la estética. Así lo recolge el informe favorable al proyecto emitido por el Departamento Regional. Con estas primeras obras se inician los trabajos que permitirán dar una nueva vida a este espacio con un concepto de gastromercado en el que los comerciantes puedan vender sus productos y ofrecer degustaciones a los clientes. Algo similar a lo que ocurre en otros espacios similares, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, y que ampliará la oferta de ocio e incluso turismo de la ciudad. Para ello, el resto de proyectos, la prevista fase segunda, contará con una zona de mesas y sillas para dar cambiada a los clientes que quieran disfrutar la gastronomía en propio mercado. Esta segunda fase comenzará. Una vez concluida la primera, tendrá un coste que ronda los 700.000 euros y su plazo de ejecución rondará los seis meses. He de recordar que el Gobierno ha solicitado ayudas europeas para la reforma integral del mercado, que suponen una subvención de 1.100.000 euros y que confiamos recibir antes de que acabe el año. No obstante, la obra de la primera fase se iniciará de forma inmediata, ya que contamos con la financiación específica para llevar a cabo los trabajos. Esto nos permitirá incluso, si finalmente recibimos la ayuda europea, que el Ayuntamiento pueda recuperar esta primera invención de 411.000 euros para las arcas municipales y destinar ese dinero a otros proyectos. Como ven, no se trata de un proyecto improvisado, sino que es fruto del trabajo minucioso y coordinado de este Gobierno con el objetivo de dar a la ciudad un nuevo espacio comercial y de ocio con el que dinamizar aún más el casco. Además, nos encontramos en una de las entradas, salidas del puerto y centro de la ciudad, lo que la convierte en un lugar único. Y lo hacemos en un momento clave, ya que contamos con la reciente inauguración del espacio al viento en el paseo portuario, la reforma de la Plaza Mayor, que sigue su curso para crear un nuevo espacio de ocio para toda la ciudad, y las inminentes obras de la antigua sede de la Cámara de Comercio para ofrecer una nueva oferta gastronómica. Confiamos en que con el mercado Gisbert podamos convertir este eje en un flujo constante de ciudadanos y turistas, añadiendo, además, el atractivo de una mejorada Plaza de la Merced, ya en obras, y un cine central en cierne y la propuesta de Cartagena-Puerto de Cultura que existe en el entorno. Saben que aquí está Puerto de Cultura con su ascensor panorámico. Quiero agradecer a los técnicos municipales y al arquitecto, los arquitectos y técnicos de la obra, su trabajo minucioso por ajustar la propuesta a la situación actual de crisis tanto energética como de materiales que nos ha llevado un poco o los ha llevado un poco de cabeza. Ha sido complejo, pero hemos logrado estar a la altura de las circunstancias y conseguir este ansiado proyecto. También mi agradecimiento al único comerciante que había en el mercado por su traslado a Santa Florentina de forma temporal para poder iniciar las obras y con el compromiso de su regreso una vez esté en marcha el nuevo mercado. Y a los vecinos quiero darles la enhorabuena porque este proyecto volverá a disfrutar de unas instalaciones aún más dinámicas que antes que permitirán contar con un nuevo motor del casco. Muchísimas gracias a todos. Principalmente el proyecto, como bien ha explicado el señor Padín, partíamos de unas limitaciones porque tenemos un BIC justamente aquí que limitaba tanto la forma de la fachada como los tipos de los materiales que se pueden utilizar. Por ello, lo que se ha pretendido sobre todo es dar una continuidad a esos dos elementos, aprovechando al máximo lo que se nos permitía de abertura de huecos y a su vez la continuidad de los materiales persistentes que eran el ladrillo que ya teníamos en la fachada y el suelo que teníamos en las aceras, que como veréis es el que se hace a continuación y sube hacia la fachada. Para que haya una clara identificación entre lo que es nuevo y viejo, se ha enmarcado esta parte nueva, como podéis ver, mediante una perfilería metálica, siendo respetuoso con la normativa y los vuelos que se permiten y se ha intentado de esa manera indicar lo que es nuevo de lo que es viejo, pero siendo respetuosos con el entorno que tenemos. A nivel interior, que es muy sencillo, lo que se ha intentado sobre todo es dar unos paquetes de equipamientos, de cuartos de baños y de instalaciones y después que sea muy diáfano en su interior para no condicionar el futuro uso que se quiera dar en el interior. Y conjuntamente con eso, como ya se ha dicho anteriormente, unas zonas de terrazas interiores para que los distintos puestos tengan una relación y los alimentos o los productos que se elaboren se puedan consumir en el interior del propio edificio. ¡Gracias!